Bueno, hola gente, bienvenidos a otro gameplay retro de un juego de Mega Drive, como verán. Hoy vamos a jugar a este juego que se llama el Puyo Puyo, versión a esta animación. Pero bueno, estamos jugando como les dije al Puyo Puyo, versión de Sega Mega Drive, Sega Genesis. Y bueno, le digo Mega Drive porque este juego solo salió en Japón, así que bueno, voy a hacer un game. Como no sabía qué hacer, decidí hacer, sí, un gameplay de este juego, así, antes de subir, sí, antes de hacer el Dr. Rodney Minbin Machine. Sí, prefiero mostrar el original, así, el Puyo Puyo original de Mega Drive. Bueno, antes que nada, el año pasado había subido un gameplay de la versión de Famicom, pero ahora voy a subir la versión de Mega Drive, que es un poco mejor. Sí, es mejor, tiene, a pesar de ser con gráficos de 16 bits. Sí, les voy a mostrar cómo es, más o menos. Aunque eso sí, voy a jugar hasta donde llegue, eso sí, en modo principal hasta donde llegue. Así que, bueno, antes de empezar les estoy explicando mientras voy mostrando el tutorial de este juego. Sí, les estoy explicando antes de empezar. Así que, bueno, ese va a ser el objetivo del juego, es que en ganar, sí, en llegar hasta donde pueda. Minimo avanzar mucho. Pero bueno. Así que, bueno, ya pronto vamos a empezar, ya me estoy preparando para empezar. Me muestran las máximas puntuaciones. A ver, me estoy preparando, estoy listo. Y a ver, ahora sí, ahora estoy listo. Ya estoy listo, vamos a empezar, no perdamos tiempo. Ahora, ahora sí. A ver, dificultad fácil, obviamente. Voy a jugar en el modo principal, obviamente. Normal. No voy a jugar en el modo práctica, ¿no? Bueno, en este juego, sí, la historia trata de que vamos, tenemos que ayudar a esa chica que se llama Arly. Que la cual tiene que enfrentarse en batallas de Puyo Puyo contra los secuaces de Satán. Que es un, también conocido como Dark Prince aquí en América. Tenemos que ir derrotando a sus secuaces en batallas de Puyo Puyo. Bueno, espero que les guste, antes que nada, este gameplay. Así que me voy a concentrar. Ah, ya. Vamos. Doble. Perfecto. Bien. No lo he jugado mucho, esta versión no la he jugado mucho, pero... Pero como lo tengo bien claro... Sí, por eso la estoy jugando. Más que nada. Hacemos la música clásica de Puyo Puyo. Enésima. Sí, le tengo que ir eliminando. Sí, tenemos que ir eliminando los Puyos, que son esas bolitas de colores, esas criaturas, lo que sean. Y tenemos que ir formando varios combos para poder eliminar los Puyos. Vamos, esa, esa, esa. ¡Eh! ¡Qué combo! Adiós. Te gané. Te gané a este vampiro, lo que sean. Tardé 101 segundos. Bastante bien, el primer nivel. Bueno, ahora vamos al segundo nivel. No se entiende lo que hice, porque... Bueno, como está todo en japonés, yo no sé hablar japonés. Pero bueno, acá nos enfrentamos con una especie de hombre pez. Meio raro. Sí, los personajes son medio raros en este juego. Por lo menos en esta versión vemos personajes... Tipo animes. Versión anime vemos... Versión anime vemos... Encima... Este juego es muy loco, la verdad. Ah, esto vamos a hacer un combo. Ay, 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 pensé que iba... Bueno, no importa. A ver, doble, doble. Bien. Tengo que ganar a este pez. Raro. Tengo que ganar a este pez. Bueno, ahí se va a perder. Tengo que ganar a este pez. Tengo que ganar. Tengo que ganar. Bueno, eh, tengo que ganar. No, no, ¡tengo lo que le... Bueno, eh, voy a ganar. ¡Tengo que ganar! y no sabía cómo ponerlo así, así doble bien jeje este juego no se ve muy difícil en un principio pero se va a ir complicando a medida que vamos avanzando si, doble si, yo soy bastante bueno haciendo dobles como combos en este juego porque como me pasé jugando el año pasado al Puyo Puyo Tetris por eso, mejoré gracias a ese juego aprendí a jugar Puyo Puyo ah, doble doble bien ay, le tengo que ganar está costando ay, ya vamos ay, ya me hice un combo no le hice me está costando ganarle a este este hombre, ¿ves? vamos, vamos, vamos 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 que ya te gano te tengo que ganar otro doble eh, que combo bien en esta si te gano listo le gané uff me costó me llevó un rato pero bueno pude ganar por suerte a ver nivel 3 el siguiente y el siguiente el siguiente es tipo un niño con un solo pie medio raro si tiene personajes bastante raros este juego uno de los juegos más locos que he jugado que he visto la verdad ah, bueno no importa ah, ya sé ya sé como ahora así bueno no quería hacer eso de esa forma pero bueno por lo menos me sirvió estaba pensando una estrategia para hacerle un combo más grande por eso pero bueno a veces pasan estas cosas así se a Harley cuando le hacemos un combo en japonés así así ya le estoy complicando la partida así bien 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 tomá ya este niño que usa los pies le voy a ganar ya le gané si le gané listo ya te gané bueno no me dieron bonus pero bueno no importa ahora el siguiente ah un angelito es el siguiente oponente que raro un angelito bueno igual hay que ganarle para avanzar para avanzar y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Está tirando mierda. Ay, esta... Mucha basura. Ay, otra vez. No. 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 Ay, ay, ay. No se me está complicando. No, no, no. Ay. Vamos. Eh, bien, bien. No. Ay. No. 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 tirando bien bien como 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 triple bien ahora empieza a ir rápido cuanto más tardas más rápido se va poniendo no encima me las encierran no 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 me va mal me va a ganar me va a ganar no hay no no ay 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 no 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 perdí que lástima bueno llegué al quinto nivel game over voy a dejar aquí ya no hay más pero bueno igual avanza hasta donde pude pero bueno más adelante si me llevo a pasar el juego lo voy a subir una partida completa si lo logro pasar eso sí pero bueno bueno gente espero que les haya gustado este gameplay retro y nos vemos en el próximo que suba nos vemos chau pásenla bien